¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera De un poco de paz en guerras de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de esperar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta que el día Y ese día es hoy Sé que te amaré Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta que el día Y ese día es hoy Nunca me cansé de esperar ¡Guau! ¡Qué lisa! ¿Cómo te llamas? Marcela ¿De dónde vienes, Marcela? De la Comuna del Monte ¿Cuántos años tienes? Tengo 38 ¡38! ¡Guau! Pues esa canción es una de mis favoritas De todas las canciones Más que La Maldita Primavera Que bueno, son canciones icónicas Ay, me gustaría cantarla contigo Porque sabes qué Esta es mi favorita, ¿sabes? ¿En serio? Me encanta Sí, es mi favorita Por lo que dice ¡Guau! 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 Desde el foro Desde el foro Porque si no Vamos a estar aquí tres horas Una bella Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de esperar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Y hasta aquel día Y ese día es hoy ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda, mi amor! ¡Bravo! Marcelita, no te sientas mal Porque no nos dimos vuelta, mana ¿Cantas muy hermoso? Sigue adelante El estar aquí ya es de ganadores Porque imagínate Seis mil personas audicionaron Y tú estás aquí en este escenario Y compartiste con todos nosotros Te agradezco mucho que hayas cantado mi canción Te quiero mucho ¡Y adelante! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Felicidades, mi amor! ¡Y adelante! ¡Dale, mamita linda! ¡Dame! Yo te ayudo ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!